Estos pillos, fingiendo mirar artículos para comprar, fueron grabados por las cámaras de seguridad de un almacén de la ciudad de Macas, negocio que fuera objeto de un robo de varios celulares que estaban en una vitrina. Esto sucedió la noche del miércoles 13 de enero. Ayer a partir de las 7 y media de la noche, estábamos aquí en el almacén, mi esposa y yo, y entonces estábamos con bastantes clientes. En ese momento ingresaron unas 5 personas y pues por la cantidad de gente que teníamos, se nos fue de la mano la atención y estar vigilantes a lo que sucedía aquí en el interior del almacén. Cuando de pronto, algunos movimientos que se generaron de una persona, yo sospeché algo, eran gente extraña, no eran de lugar, y pues le dije a mi esposa, ponte atenta que nos quieren robar. En ese momento salieron estos individuos y me sorprendió porque la última persona salió en precipitada carrera. Quise seguirle, pero me detuve porque mi esposa se quedaba sola, y esta zona en la noche es algo desolada. Enseguida me puse a revisar y noté que la vitrina de celulares estaba vacía. Procedieron a sustraerse celulares de gama alta, y pues al revisar los videos podemos observar cómo una persona, bueno, las cuatro sirven de distracción, y una es la que procede a abrirse la vitrina, deben tener alguna llave maestra, se abre la vitrina y se llevan los celulares. Eso es lo que sucedió. Luego llamamos al 9-11, con la policía estuvimos visitando todos los hostales de la ciudad de Macas hasta la 1 de la mañana, pero no. Pero es algo sorprendente, que se produce el atraco a las 7 y 31 de la noche aquí en mi almacén, y a las 7 y 35 los mismos ingresan en Maximoda, en la calle Amazonas. Entonces, lo que hace ver es que es una banda, no de aquí, ¿no? Yo había manifestado a la policía de que por su forma de ejecutar el atraco, pues no son gente de aquí, ¿no? Son gente por el dialecto de la costa. Y eso fue lo que pasó. Entonces, dos situaciones nada más, ¿no? Un llamado, las ciudades crecen, Macas ha crecido, se ha desarrollado, y con eso trae conflictos sociales, como esto, la presencia de antisociales, tanto locales como de fuera de la ciudad. Un llamado a los propietarios de los almacenes de que entendamos de que Macas dejó de ser la ciudad tranquila ya. Como digo y repito, la ciudad ha crecido y con eso trae afecciones sociales, como la presencia de delincuentes. Entonces, un llamado a estar atentos, a estar vigilantes, a cuidar nuestros negocios, a no dar la espalda ante cualquier situación o presencia de individuos sospechosos o desconocidos. Es por un lado. Y por otro lado, pues, es difícil porque muchas de las veces se les culpa o se les echa la culpabilidad o lo que sucede a las autoridades. Yo creo que a medida de sus... de las necesidades, pues, ellos han accionado, pero necesitamos de alguna manera protección. Quisimos ver mediante las cámaras de vigilancia del ECU-911, porque la gente corrió hacia la Gavino-Riva de Neira, pero me dijeron que no estaban instaladas las cámaras. Entonces, eso es necesario, que si se ponen cámaras nuevas, se activen para dar el procedimiento. Importante agilitar procesos, como por ejemplo, hicimos un pedido de que si nos podían facilitar unos videos de videovigilancia del ECU, pero nos dijeron que teníamos que primero hacer una denuncia, etcétera, etcétera, pero hasta eso los delincuentes ya están lejos. Queda ahora estar más atentos a los métodos de estos pillos para atraparlos y entregarlos a la policía. A lo que voy es que en una situación de esta se debe actuar de inmediato. Entonces, yo creo que aquí el trabajo es en conjunto, tanto de la empresa privada, que somos nosotros, a cuidarnos, a cuidar nuestros negocios, a no dar oportunidades a que estos delincuentes vengan y hagan de la suya y a las autoridades, pues, asumir control, activar las situaciones de cámaras, de llamados, más ágil, nada más. Lamentablemente esto ha sucedido, pues, y hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir adelante. Yo tomaré las provisiones respectivas en cuanto a más cámaras de vigilancia, a controles, a seguridad en las vitrinas, etcétera. Y esto es lo que me ha pasado hoy, pasa a menudo y lo puede pasar a cualquier amigo, emprendedor, empresario que tiene negocios aquí en la ciudad de Macas. Agradecer de manera personal a Víctor Rugo y a la empresa Expresate Morona porque me dio una mano enseguida en la publicación en las redes. agradecido realmente porque pude ver cómo se activó enseguida las redes sociales y la misma policía, ¿no? En todo caso, pues, si se logra saber alguna situación o aprender a estos delincuentes a buena hora. Hay procesos que seguir, pues, y estoy justamente hoy iniciando con la denuncia en la fiscalía. Miguel Alfonso Parra Expresate Morona Santiago ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!